A ver, vamos a juntar los años que nos dio, ¿sí? ¿Listos? Uno, ¿qué fue en el mamí? Dos, tres, cuatro, siete, ocho. Casi llegan ocho. ¡Feliz, feliz cumpleaños de esa voluntad y que Dios en su voluntad le dé a la vida hasta la infelicidad. A Dios le amo, gracias por la facilidad Al niño traigo hermoso, bendito y bendito Cumpleaños feliz, te deseamos a vencir Cumpleaños feliz Te damos gracias, bendito Dios, por tu misericordia Gracias por darle a Betsy el privilegio de poder cumplir un año más Hace exactamente hoy, ocho años que ella llegó a nuestra vida Gracias a Dios por la bendición que le dio de ser un padre Saber lo que es y mi oración todos los días es que se la ponga en sus manos Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno pues nosotros ya salimos del servicio en la mañana Y bueno, ¿qué les cuento? Estamos de manteles largos el día de hoy El día de hoy es 14 de julio, hace ocho años, nació una princesa bien hermosa Dios nos bendijo con un regalo espectacular Me acuerdo cuando me la pusieron aquí que nació, se miraba tan linda El día de hoy es el cumpleaños de Betsabe Ayer fue su fiesta, hoy es su mero día Nació exactamente a las cuatro y media de la tarde Entonces todavía le faltan cuatro horas más para la hora que nació ella Vamos a ir a comer ahorita, vienen aquí Vero, Arturo, Mario y Brenda También Araceli y Miguel los van a acompañar Y bueno, vamos a ser un buen equipo, vamos a ser bastantitos Como unos 23 o 22 personas, contando los niños Vamos a ir a llevarlos aquí al Meso Maya Nos encanta ese restaurante, es muy bonito Y la comida es muy auténtica Entonces muchos platillos son de Oaxaca Auténticos de Oaxaca El café, el café está delicioso Entonces queremos que vayan a probar ahí Acompáñenos ustedes, también van a ir con nosotros Miren estas hermosas muchachas Bien pescaditas de las manos Bien coquetas Ya estamos aquí, solamente falta Josué y Lupe Oh y Miguel, Miguel y Araceli Ya nos van a dar mesa Solamente estamos esperando poquito, poquito Vamos a preparar nuestro café de la olla Miren, es lo que me gusta de aquí Que te dan piloncillo para prepararlo Piloncillo rallado Se los recomiendo, si un día llegan a venir aquí a Meso Maya Pídanse el café de la olla Está súper súper deliciosa Ahorita traen la leche Nosotros ya vamos a comer Yo me pedí la misma que siempre me pido Son las enchiladas de serrano Son de pollito, con frijoles negros, arrocita Los niños por allá ya están disfrutando sus alimentos A ver Eri, ¿qué te pediste? Una arrachera Una arrachera Qué rico Estamos todos aquí Disfrutando este rico Ricos alimentos Con nuestros amigos aquí Gracias Les van a prender la velita Porque los dos cumplen el mismo día Juan Miguel y Betsabe cumplen Él cumple 7 y Betsabe cumple 8 el día de hoy Happy birthday to you Happy birthday to you Bessy, Juan Miguel Happy birthday to you Bravo Soplele Una, dos, tres Más recio Eso Ahorita llegamos de la iglesia Y miren, mi mamá les está preparando aquí unas tortillas de harina Estilo Durango, Chihuahua, mami Durango, Chihuahua Mitad y mitad Miren qué ricas Aquí en la parrilla Miren que apenas se está calentando Apenas se está agarrando calientito Aquí ahora Celi le está ayudando a mi mamá también Miren Sí, qué bueno Ahorita llegó mi mamá y la preparó Y dijo, vámonos Rapidito Por aquí tenemos tortillas Está más grande No, no se preocupe Mi mamá hizo frijoles Para las tortillas de harina Qué rico se miran Estas las tenemos para taquitos De los que nos sobraron ayer Del cumpleaños de Betsabe Aquí está la carne Miren, esto fue lo que sobró Entonces vamos a hacer unos taquitos Por aquí tenemos los acompañantes Para los tacos Y el aguachile Ahorita están salando aguachile Estamos todos aquí Dice, Eric Agarró como mejor sabor ahorita Más Me han encontrado, ¿verdad? Se me antojó Ahorita me voy a preparar una Los niños Todavía siguen aquí en la alberca Allá estamos Descansando De una rica cena Tuvimos un rico buffet Gracias a Dios El día de hoy Su tía Micaela Y las niñas Te mandaron un mensaje ¿Estás lista para escucharlo? Ok, ahí va Happy birthday Betsy Que cumplan muchos años más de vida We love you Kayla, Mimi, Prisca I hope you had a really great birthday Sorry we couldn't make it to your birthday But I hope you had so much fun And with all your cousins And friends And your pool And we're gonna see you soon We love you Bye 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 Gracias Sus primitas no pudieron venir para el cumpleaños de ella Pero le mandaron un mensaje hermoso Muy bonito Pronto las vas a mirar Yo creo que vienen pronto, pronto, pronto ¿Ok? Sin conocerte ya te amaba Yo fui feliz con tu llegada Cambiaste mi vida Le dice sentido y valor a mi corazón Ver de crecer y ser feliz Es esa terapia que a mí me hacía falta Tu dulce sonrisa es mi motor para seguir Mi niña bonita Mi dulce princesa Pueda que yo no sea la mejor Pero mi amor por ti es sin condición Puede ser mi vida Una bendición Muy buenos días chicos y chicas Aquí traemos a niños, miren Y Michi Y Michi Y mi mamá Ahorita acabamos de llegar aquí a la tienda de segunda mano Vamos a ver qué encontramos Vero, mi mamá Araceli Brenda también este Teníamos muchas ganas de venir Vero desde que iban a venir Dijo yo quiero ir a la segunda Donde vas tú, Araceli anoche también Si yo también quiero ir y pues ya Ahorita venimos A ver, ojalá que sí encuentremos cositas A la otra, a la otra, a la otra Aquí encontramos tres vestidos iguales Ya verán chicas, si nos los compramos Uno para cada uno Ándale Brenda, mira, a Brenda encontró cuatro ¿Sabes que tiene el ticket? ¿Sí? Ándale Ya encontramos tres, aquellos de leopardo Y estos de aquí Uy, tienen la etiqueta Híjole, yo no Para las niñas Para las niñas, sí, están chiquitos No, yo no entro ahí, Brenda Mira este que hermoso Sí, me gusta mucho el tirante Ese está hermoso, Brenda Sí, te queda bien bonito Apenas con una chamarrita de mezclilla Te va bien bonito ese color Boleadito Muy de vestir Vamos a colgar este que se descolgó Miren esta bolsita de Victoria's Secret Que me gustó Les voy a enseñar de aquí adentro Es que tiene como para Mantener fresco O calientito Aquí a los lados Y miren Tiene dos departamentos Está bonita Luego negra Está bella Ay, miren Ahora sí tienen más buenos de bolsitas Esta es una Guess Déjenme ver cuánto cuesta esta Esta la tienen a 14 Solo que está manchadita Me estaba enseñando este que le falta a su patita Ay, sí se la quitaron, mira Pobrecita Yo les quiero que te lo vi Ya llegó este Juan Miguel Hola Camila aquí con nosotros Andan buscando aquí cositos Y lo dice Camila Ándale, mira Hasta venden pelo Cabello Mira esta peluca Para que no me reconozcan Ándale Y no la venden Ya se la llevaron Andan bien entretenidos ellos Ya revisamos toda la ropita Con Verónica aquí de las niñas Y este Se encontramos bastantito Miren este que hermoso Ándale Esta blusita me gusta Con este pantaloncito A ver, mira Si tú te llegas a llevar este lantito Mira si te pila Sí, uno para cada uno Boba esponja Oh, boba esponja Mira Esta la tenía Betsy antes Sorry baby Ajá, nada más que le picaba la garcita Como son las lentejuelas Le picaba por dentro Ay, a mí también Ay, sí Le tengo que poner una camisa abajo Para poder usarla Mira, está aquí Venta con los pompones Mira No es que se le juntan Muchas basuritas No está bella Camila ya se encontró Varias ropitas Bien bonita Esta está hasta nueva Mira con la etiqueta Esta se te anda caído Peri se fue a trabajar papi Dice Juan Miguel Yo quiero esta preciosidad No dice talla No dice talla papi Mira, esta otra se la enseñé ¿Te gusta esta o esta no se dice? ¿Eso sí? Me hace que esta es más tu talla Sí, está más este moradita Ajá, está más fuerte el color Ya ahorita salimos aquí de la segunda Ahorita llegó Araceli Su esposo, sus niños Ahí anda Mario, Brenda Creo que llegamos desde las once y media Y este, apenas vamos saliendo Ahorita son como las dos y media Casi tres Y bueno, tuvimos un tiempo muy bonito Primero, los esposos de mis amigas Se fueron a la Walmart Y nos dejaron Después llegó Araceli con su esposo Y anduvieron aquí viendo Encontraron muchas cosas Les digo que Les estaba diciendo A ver, ahorita que No puedo creer que Andaban aquí conmigo Les gustó mucho la tienda Y les digo que Ya que salimos de ahí Le digo, wow Andábamos todos Bueno, pues ya saben Cuando vengan otra vez Que esta es su casa Aquí en Dallas, Texas Aquí está su segunda Está muy, muy económica Encontramos cosas Muy buenas Miren, yo siento como que Yo voy a venir aquí Yo soy la que voy a manejar Después les muestro Lo que compré Encontré una bolsita Muy bonita Miren Creo que es esta Y las mostré Como llevan el gato Miren, está agarrado de la mano El Michi Es el Michi Aquí están los chiquillos jugando Comiendo Ya se van los muchachos a pasear Pobre Arturo Y enseguida de Arturo Sigue Mario Y luego cuando llegue Miguel también Con cuidado Ya después de varias horas Ya después de varias horas Llegamos aquí a la casa De la tienda de segunda mano Nuestra visita estuvo aquí Buen rato Platicando Se nos fue el tiempo Así Les digo que voy a extrañar eso Porque mi casa se sentía llena Con mucha risa Los niños riéndose Entonces Nos vamos a extrañar Ahorita Ellos ya se fueron Fueron a la casa De mi cuñado Josué Y mi concuña Lupe Vamos a cenar allá Entonces miren Hice unos frijolitos Carros Y bien calientitos Y pues vamos a cenar En la casa de mis cuñados Entonces Vámonos para allá Hemos pasado unos días Muy bonitos Con mucho compañerismo Y estamos muy agradecidos Muy agradecidos con ellos Muy buenas tardes ¿Cómo están? Pues por aquí ya es miércoles Ahorita acaba de llegar Nuestros amigos Vero y Arturo Vamos a llevarlos A una tienda Que se llama El Bakis El Castor Mi concuña Lupe Y Josué También van a ir Con nosotros Ellos se van a estar Yendo con nosotros Para que No manejen hasta allá Porque si está retirado Ya de allí Nos vamos a la iglesia Por eso también Ya vamos listos Entonces Acompáñenos el día de hoy A ver qué más podemos hacer Ahorita llegamos aquí A la tienda Del Bakis La gasolinera Y bueno Aquí vienen nuestros amigos Vero Arturo Los niños Son nuestros compañeros Del día de hoy Saben que nos agarró La tormenta en el camino Pero no estaba tan fuerte Está bien Estaba aquí Hola chicas guapas Pásenle Pásenle Ahora trae chicas guapas Ajá Mira Están bien preparados Con el frío Ah, qué chulo Están bien chulos Ahorita están a 14.98 Uy, mira Él trae camisa azul Está bonito Está bien bonito ¿Dónde lo encontraste ese? Allá ¿Allá? Ok, voy a ir a revisar Está grande Este está muy grande Ajá Mira más qué colota tiene Ahí vimos un castor barbado En el museo Es un rique Ah Sí De esos son disecados Disecado Ajá Este me gusta más Pero tiene la La cola Ah, sí Real Ajá Pareciera que como un piel Ah, mira Ando revisando las camisas Miren qué bonitas Son así Igual que estas Ellas ya llevan sus baquis Miren este qué panzoncito está No lo había mirado Este es para mi Oh, sí Este está bien bonito A ver Qué hermoso está este También Bien cachetón Dice este Mateo Que si lo aplastas Queda así Y todos tienen su cola Bien este Bien larga Betis tiene ese Mi hermana se lo regaló Ay, mira este Está muy grandote A ver Betis Híjole Ese está de tu Está de tu tamaño Betis A ver Las toallas las tienen también aquí Por 20 dólares Y tienen diferentes diseños Me gusta esa rosa Se me antoja un café calientito Ay, sí, qué rico Qué rico, ¿verdad? Qué hermoso vaso Me encanta Hermoso Aquí hacen unos sándwiches bien ricos De brisket Y los hacen aquí Los preparan Miren cómo los preparan Bien ricos Mira, pero Cómo hicieron la montaña Qué bonito, ¿verdad? ¿Y ese es el que compré? Se me hace que no Ay, no Ese tiene salchichahito ¿Qué dices? Ese no Ya van los señores con sus bolsitas Sus compras que hicieron Sus cafés Y nosotros Nosotros venimos bien relajadas A casi nada más que Nuestra bolsa Ay, no Vamos a probar un sándwichito Mira qué lindo Ese para los niños Para que conserven la temperatura Ajá Lo malo es que los pierden Ahorita vamos a ir al Kane's A cenar Para que ellos prueben ese restaurante Mira, Vero Quita tu vasito Ay, muchas gracias Me encantó Te lo agradezco muchísimo Sí, de nada La verdad es que quería uno Súper útil Mira Vamos a andar de cuatitos Mira Yo también me agarré uno Yo tenía muchas ganas ya de uno así Venimos de shopping De shopping Miren qué bonito Ahorita venimos a cenar Le cambiamos Venimos al Olicard Yo me pedí una sopita de Tuscana Este es de papa Esto verde de aquí es kill Pero está bien rico Y también este El calamari Está bien rico Y trae diferentes salsitas Esta de tomate Y esta de chipotle Esto lo que pedimos Será un carbonara Chequen carbonara Trae camarón también Y esto lo vamos a compartir Porque como pedí sopita Es mucho Yo no me acabo uno de esos No Terminamos así, ¿verdad? Bien, bústago Yo no me he comido todo Sí, a ver, sí Mucho Es mucho Sí Dame aquí, papi Le pedí Sí, le pedimos otro Yo no le he probado Mira, lo decoró bonito, Eri Mientras comes ¿Sí le gustó? Ay, está muy rico Ay, está muy rico ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, muchas gracias! ¡Y nos acompañaron! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡A ver cuando nos miramos otra vez, ok? ¡Despídate! ¡Ay, Mariel! ¡Despídate, Mariel! ¡Dale un abrazo! ¡Qué abrazo, verdad! ¡Híjole! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Van a extrañar! ¡Un abrazo de oso, Betsy! ¡Ajá! ¡No, gracias a ustedes! ¡Ajá! ¡Ajá, Bucky! ¡Ahí cualquier cosa le mandan! ¡Ajá! ¡Cualquier cosa, no duden! ¡Ay, que les vaya muy bien! ¡Cuídense mucho! ¡Ajá! ¡Mira la luna qué bonita está! ¡Está hermosa! ¡Ya se van nuestros amigos! ¡Ajá! ¡Ajá, Bucky! ¡Pórtate bien, Bucky! ¡Ajá! ¡Van a conocer delicias chihuahuas, los Bucky's! ¡Ajá! ¡Mira, ya se van! ¡Ajá! ¡Que les vaya bien! ¡Cuídense! ¡Nos vemos! ¡Ay, Betsy! ¡Te gritaron adiós, Betsy! ¡Nos vemos! ¡Ay, Betsy! ¡Te gritaron adiós, Betsy! Yo creo que a las 6, 7, ¿verdad? Con destino a su casa. Y bueno, pues les deseamos un lindo viaje y que Dios los acompañe. Esperamos verlos pronto, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación para venir al cumpleaños de Betsyabé. Estamos muy, muy agradecidos y contentos por esos amigos que hemos hecho a través de las pantallas. Muy, muy contentos. Nos la pasamos muy, muy a gusto con ellos. De igual manera, como ellos, también la familia de Miguel y Araceli que nos visitaron desde la Ciudad de México y sus niños, los niños de Arturo y Vero. Aquí Betsy se quedó triste porque ya tenía días jugando con ellos y... Hoy fue un día triste para ella. Los voy a extrañar, pero se la pasaron muy bien. Gracias por hacer su tiempo y venir a estar aquí con nuestra familia a pasar tiempo con mi hermano Josué, mis papás. Y sobre todo, el cariño que nos tienen y el esfuerzo, como dice mi esposo, el esfuerzo de venir desde allá tan lejos. Muchas horas de camino. Muchas horas de camino para acompañarnos en este día tan especial que tuvimos con Betsyabé. Lo disfrutamos muchísimo. Les deseamos lindo viaje. Miguel y Araceli todavía no se regresan. No. Entonces les deseamos un lindo viaje y que lleguen sanos y salvos a casita. Dios me los bendiga mucho. Les amamos y les apreciamos bastante. También quiero agradecer grandemente a Mario y a Brenda por todo el apoyo que ellos nos brindaron en el cumpleaños de Betsyabé. Estamos muy, muy agradecidos con ellos. Esos tres días que pasaron aquí en la casa con nosotros fueron de mucha bendición. Las horas nos pasaban y nos pasaban y podíamos platicar y platicar. El domingo a la tarde que regresamos ellos me ayudaron bastante allá afuera limpiando. Algunas cosas les decían, no limpien ahí, déjenme, yo lo hago. Disfruten ustedes. Si pudieron disfrutar una tarde aquí en la alberca. Y bueno, estoy contenta de que ellos pudieron a la misma vez apoyarnos y a la misma vez disfrutar. Muchas gracias Brenda y Mario. Yo sé que ya se los dije en persona. Nos despidimos en persona también. Estoy sumamente agradecida también con ustedes. Dios me les bendiga. Música 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 Música